Iniciamos la semana con el Dr. Gustavo Sánchez, nuestro odontopediatra, y el día de hoy platicando acerca de la enfermedad de la encía, pero en los niños. Bienvenido, mi doc. Fer, qué gusto. Hola, bienvenido todo de tacucha y todo. Sí, hombre, mira cómo ves, ahora vengo muy de niño. Antes que nada, Fer, déjame decirte que el jueves pasado fue Día del Dentista, así es que yo quiero aprovechar para todos los... Los colegas. ...colegas, un fuerte abrazo para mi esposa, y bueno, para todos en general los dentistas. Yo le voy a dar un saludo al Dr. Pedro Canabati, que fue mi primer... Maestro Canabati. El maestro, ¿verdad? Bueno, también le voy a dar un saludo a Toño Cortés Camarillo, a Judith Medina Lozano y a todos los que alguna vez he tenido el gusto de compartir ahí el... Sí, ahora estás con nosotros en el concierto. Y con su esposa, que es la que me checa. Claro, claro, claro. Mido, ¿cuál es la enfermedad de la encía en los niños? Mira, normalmente en los niños la más frecuente es cuando los niños respiran por la boca. Al respirar por la boca la encía se irrita y se pone rojita. Pero antes de comentar esto, bueno, hay que saber que la encía debe tener un aspecto rosita, Fer, un aspecto como si fuera la cáscara de una naranja. Y si esto varía, pues entonces tendremos que poner foco rojo. Normalmente en los niños, te digo, lo más frecuente cuando empieza el cambio de dentición es una irritación en el proceso de desarrollo de los dientes, que aquí normalmente lo que sugerimos es medios caseros, hay muchos, desde el mordedor hasta la cremita que venden para anestesiar, es donde empieza la inflamación de la encía por la erupción de los dientes. ¿Qué tan peligroso puede ser? Pues mira, causa molestias, temperaturas sin razón aparente, y aquí es donde justamente es el que los dientes causan molestias, temperatura, dolor. Dolor de estómago no existe, realmente no hay ningún factor que lo relacione. Pero bueno, hay producción de saliva y al producir saliva y llevar toda la boca, pues ahí podemos tener algún problemita en nuestra paciencia. En sus huetitos estamos viendo una encía inflamada. Sí, mira, traje esto para ver cuál es el proceso de inflamación de la encía. Mira aquí, si Roger lo pone, pues mira, podemos ver cómo la encía, como te decía, debe estar perfectamente adherida al diente, no debemos de tener ningún problema en la superficie. Poco a poco la encía se va irritando y fíjate, aquí todavía está rojita, era lo que mencionábamos, lo más frecuente en los niños que recién erupcionan sus dientes y posterior en el desarrollo de sus dientes, ya en la dentición infantil, pues esto empieza a tener un proceso de sarrito. Niños que, bueno, no van tan frecuente al dentista, fíjate cómo se empieza a formar sarrito. Y justo entre la encía y el diente se forma una pequeña bolsita. Esto que vemos aquí, normalmente cuando hay restos de alimento se va empaquetando. En los niños no sugerimos la utilización del hilo dental porque los dientes son muy redonditos y esto pudiera causar más inflamación. Entonces lo que sugerimos es, obviamente, hacer una limpieza, quitar totalmente el sarrito alrededor. Bueno, no un caretaje en un niño, pero sí una limpieza. Eso es más para los adultos, ya hablaremos de ello. Pero fíjate, hay un factor importante que es en niños, nosotros vemos niños y adolescentes. Y en las niñas, lo más frecuente que vemos, más o menos cuando la dentición empieza ya a tener una dentición permanente, la caída del último diente, es una inflamación singival por cambio hormonal. Y esto es bien importante, las jovencitas de sexto año, primero, segundo de secundaria, pues en ocasiones por los cambios hormonales que hay, la encía tiende a inflamarse un poco. Si no le ponemos atención en este proceso, pues lo que va a suceder es que justamente van a formarse estas bolsitas, se va a formar sarro porque no se puede eliminar totalmente. Y bueno, aquí es importante la visita previa para no tener este tipo de problemas. No, no, no.